La verdad que es bastante lindo cada dos años, abrimos una unidad básica, tendríamos que tenerla abierta siempre, pero es muy difícil mantener una estructura así. Es lindo porque hay muchos compañeros y bueno, arrancando la campaña fuerte de aquí a octubre. Hemos visto un trabajo a través de las redes sociales y además de mucha gente, bueno, siempre lo decimos, no muchos jóvenes que están ligados al justicialismo aquí en Yardino para poner este lugar en condiciones. Muchos chicos jóvenes que son los que se van a quedar a partir del lunes a cargo del partido, como ya lo habíamos charlado en una oportunidad contigo. A partir del lunes ya van a estar los más jóvenes a cargo del partido y nosotros ayudando. En tu caso, bueno, ¿qué balance haces todo este tiempo que estuviste al frente del circuito aquí en la localidad? Estuve muy poco tiempo, estuve un año y dos o tres meses. El balance es irregular porque al no tener posibilidades ciertas de hacer política permanente, independientemente con la gente porque es muy difícil, es regular, a veces te sentís medio frustrado. Decir que el gobierno de la provincia ayuda mucho a nuestro municipio y por ese lado tenemos algún tipo de reconocimiento porque también estamos ayudando al municipio a través del gobierno de la provincia y nosotros mismos que hacemos gestión. Puntualmente, bueno, hemos visto en los últimos días, bueno, la entrega de subsidios, algunas obras que se están ejecutando justamente con fondos provinciales, ayudando a que, bueno, Villayarrino también salga adelante, ¿no? Sí, un montón de obras que se están haciendo, plata del gobierno de la provincia, que por supuesto la distribuye como corresponde. En todos los municipios no importa el color político. La ventaja que tiene este municipio es que tiene el partido justicialista que también lo ayuda. Bueno, puntualmente, ¿cómo ves el futuro del justicialismo aquí en Villarrino? En una localidad que siempre decimos eminentemente ha tenido un destino con autoridades radicales, ¿no? Del 83 a la fecha son radicales. No le hemos podido ganar de ninguna manera. Espero que la próxima con gente más joven se pueda hacer. Gracias.